En una era de cambios acelerados, los profesionales necesitan adaptarse y competir con eficiencia. La adquisición de nuevos conocimientos es clave para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Pensando en esta necesidad, Universidad Galileo creó la Escuela de Educación Continua, ofreciendo capacitaciones especializadas en informática y diversas disciplinas. Además, nuestros programas permiten a los profesionales certificar sus competencias en productos de software de líderes mundiales como Cisco, Microsoft y CompTEA, abriendo puertas a oportunidades globales. Este departamento está dirigido a aquellos que han terminado una carrera y desean continuar su proceso de formación, así como a quienes buscan actualizarse sin importar su profesión previa. Con la visión de ser líderes en educación continua en la región, ofrecemos capacitaciones en diversas disciplinas y certificaciones internacionales. Nuestra misión es formar profesionales altamente competitivos con valores humanos y éticos. A través de maestrías, posgrados, diplomados, seminarios y congresos, buscamos especializar y certificar a los profesionales que el mundo laboral requiere. Para más información, comunícate con nosotros.